OneFootball la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda OneFootball la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball ¡El peluca sabe! ¡Chicos! Nuevo video compañeros, sí señores, estamos acá nuevamente en FIFA Móvil Y pues el día de hoy vengo con toda, cracks, salió unas ofertas supuestamente de Ramadán, por acá lo pueden ver Pues si no lo han visto, esto es oferta de Ramadán, asegúrate echaron vistas a la tienda nuestras ofertas de FIFA Points de celebración de Ramadán La verdad yo mire pues la tienda, los FIFA Points y están al mismo precio, no sé cuál sea la diferencia o qué Si alguno de ustedes ve algo diferente a lo normal, por favor díganmelo allá abajo en los comentarios porque yo veo todo muy normalito La verdad pensé que iban a sacar sobres de Ramadán o algunos jugadores pues del Ramadán Pero no sacaron absolutamente nada, es lo mismo de siempre Y pues por acá ya tenemos el evento chicos de Héroes de la Liga totalmente disponible para jugar Ya después de ayer haber pasado el bug, los errores, todo esto Pues ya hoy tenemos lo de Héroes de la Liga, lo tenemos a tope de Power Y pues la verdad me gusta bastante, bastante los jugadores que hay Vamos a ver si podemos sacar unas cuantas recompensas Y ahorita en la noche se viene video de los Tots Así que muy pendientes, activando la campanita y suscribiéndose al canal Y dejando un buen like que me ayuda muchísimo cracks De verdad que es muy, muy gratificante tu buen like Y bueno chicos ya descargamos el recurso, ahora vamos a hacer el juego de habilidad Ahí está Le damos continuar, más se demora descargando el recurso que uno hacía en el juego de habilidad Pero bueno es lo que hay chicos Vamos a ver si nos sale punto de la serie Ahí está chicos Y pues con estos puntos ustedes ya saben que vamos a poder reclamar La recompensunquis que están bien suculentas Y también chicos tienen como que un día más del torneo de Champions Creo que lo pusieron un día más Hoy estamos a lunes así que hoy creo que también pueden jugar Ah no, hoy ya no pueden jugar el torneo Bueno, creía haber visto que decía que lo habían Lo habían alargado un día más Pero al parecer no Entonces no sé qué pasó chicos Dice requiere GRL de equipo de 100 o menos Los jugadores deben tener GRL 80 como mínimo Bueno ahí está chicos La verdad me parece muy bueno Pues el evento este estuvo bueno Así que ya saben si ustedes sacaron algún jugador de esos Super felicitaciones cracks Enhorabuena Y pues no hay nada más chicos Quería informarles que lo del regalo aún no se ha dado No sé si vayan a dar algo de regalo Parece que no Y pues lo del ramadán fue lo único así nuevo que he visto Así que hay que esperar a ver qué va a salir No hay muchas cositas nuevas Este era un video informativo para avisarles Un poquito acerca de cómo va esto Pero pues es rapidito y sin control Así que bueno espero les haya gustado Ya saben Se viene la promoción del ramadán Creo que es un descuento de FIFA Points Y eso sería todo chicos Espero les haya gustado este video Ya saben ya está disponible el juego Ya está disponible héroes de liga No hay bug Ya se mejoró todo Así que bueno espero les haya gustado Adiós cracks